Bienvenidos a esta edición estelar de Mundo Cristiano, mi nombre es Kevin Valverde Y mi nombre es Jonathan Villarreal y vamos de inmediato con nuestros titulares Colombia aprueba la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación El reguetonero Farruko pedió disculpas por sus canciones y predicó durante su concierto Desde Ucrania nuestro corresponsal George Thomas nos cuenta cómo reacciona la iglesia ante la invasión rusa Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano Así sonaban las calles de Kiev en la mañana del jueves Rusia decidió lanzar un ataque militar violento y a gran escala contra el pueblo de Ucrania Las sirenas de guerra sonaron en Kiev, la capital, antes del amanecer A eso le siguieron explosiones matutinas en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania Los bombardeos militares en ciudades de Ucrania hicieron que la gente buscara seguridad Multitudes de personas en Maripúl y otras ciudades han inundado los cajeros automáticos, estaciones de servicio y supermercados Antes de intentar huir por la seguridad del tráfico de Kiev, incluso se paralizó en un punto álgico de la evacuación Durante la noche el presidente Putin anunció el comienzo de sus operaciones militares rusas en Ucrania La gran escala se disfrazó como una misión para apoyar a los rebeldes rusos en la región de Donbass Esto según lo que han informado medios internacionales La tierra ucraniana que Putin reclama pertenece a Rusia Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte Las repúblicas populares de Donbass pidieron ayuda a Rusia En este sentido, de acuerdo con el artículo 51, parte 7 de la Carta de las Naciones Unidas Con el consentimiento del Consejo de la Federación Rusa Y de acuerdo con el ratificado acuerdo de amistad y ayuda mutua del 22 de febrero de este año Con la República Popular de Donex y la República Popular de Lujan Decidí llevar a cabo una operación militar especial Cuyo objetivo es la protección de personas que, durante 8 años, sufren abusos y genocidios por parte del régimen de Kiev El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, condenó también el ataque Calificándolo como una grave violación del orden internacional Lapid dijo a los periodistas de Israel que está preparándose para ayudar Va a enviar ayuda humanitaria a Ucrania e instó a los ciudadanos israelíes a abandonar el país El ataque ruso a Ucrania es una grave violación del orden internacional Israel condena el ataque y está listo y preparado para brindar asistencia humanitaria a los ciudadanos de Ucrania La guerra no es una forma de resolver conflictos Las primeras horas y los primeros días de toda guerra son también el último momento en el que es posible detenerse Y volver a la mesa de negociación, a la mesa de discusión con la mediación de las superpotencias Más de dos docenas de miembros de la Unión Europea acordaron su propia ronda inicial de sanciones contra funcionarios rusos A ellos se les suma Estados Unidos, Japón, Australia Entre las naciones que están reaccionando en contra de las acciones del gobierno ruso El presidente de Ucrania ha pedido a los ucranianos que tomen las armas para proteger a su país en medio de la agresión rusa Ya comenzamos a entregar armas para proteger nuestra tierra Continuaremos entregándolas a todos los que estén dispuestos a tomarlas A todos los que están listos para proteger nuestra soberanía Y en este momento vamos a hacer contacto hasta Ucrania Donde nuestro corresponsal internacional George Thomas se encuentra analizando de primera mano Lo que sucede en este país George, muchas gracias por acompañarnos Claro, es un placer estar aquí George, cuéntenos cómo está afectando estos ataques a la vida cotidiana de los ucranianos Mira, la realidad es que cuando vives en una zona de guerra Tienes que ir y venir constantemente Sabes que hay quienes están asignados a esta parte del país Donde se supone que deben monitorear si ambos lados están rompiendo el alto al fuego Entre los dos lados Y saben que los rusos leen informes de que los rusos han aumentado sus ataques En más de 400% en solo el año pasado Por lo que es una parte muy peligrosa del país Y ahora con alrededor de 15 millones de fuerzas rusas en la frontera de Ucrania La situación se ha vuelto aún más grave George, usted nos ha mostrado imágenes de cómo la iglesia en el centro y el oeste del país sigue activa A pesar de esta crisis Pero qué hay de la zona oriental, Donbass El territorio que está en disputa Sí, de hecho tengo varios contactos de pastores y creyentes que trabajan en los territorios ocupados por Rusia Y no es fácil, absolutamente no es fácil Los rusos no permitirán que las personas de fe cristiana se reúnan en los hogares o en las iglesias Y lo hacen en secreto Pero esta es una realidad Esto es lo que sucede cuando Rusia toma el control Y puedes ver el nivel de libertad religiosa hoy Por ejemplo, en Rusia sabes que no tienen el tipo de libertad religiosa que tienen en Ucrania Y esta es la realidad que tienen en Rusia hoy en día En los territorios controlados por Rusia Esa es la verdad Eso es lo que les está pasando a nuestros creyentes evangélicos Que operan en esa parte del país En la parte controlada por Rusia del país No es nada fácil Pero nuevamente tengo contactos que están del lado ucraniano Y están constantemente compartiendo el evangelio con aquellos que han sido desplazados Están ayudando a administrar la paz a las tropas que están en el frente Y saben que he visto esto cuando he viajado a Irak Afganistán, Siria, Chichen Ita, Nigeria Todas estas áreas de conflicto en todo el mundo Cada vez que hay un conflicto La iglesia es siempre el faro de esperanza Siempre un faro de luz El faro de paz Y eso es lo que estamos viendo hoy en Ucrania Para las personas que están en Latinoamérica Bastante lejos de este conflicto ¿Cómo debemos orar ante lo que está sucediendo? Sí, oren por los líderes de Ucrania Oren por el presidente Zelensky de Ucrania Oren por el presidente Vladimir Putin de Rusia Oren por aquellos que están al lado militar en ambos Estuve hablando con un pastor recientemente Sabes, él dijo George, esto no es una batalla física Si hay tropas, hay equipo pesado Fortificaciones Pero dijo que estamos peleando una batalla espiritual Una batalla espiritual en el celestial Y hay fuerzas de la oscuridad Hay quienes quieren traer confusión y caos y violencia Y le hice la misma pregunta ¿Cómo podemos orar? Y dijo que George oró Para que hubiera un espíritu de confusión En medio del campamento del enemigo Y eso sería que los planes del enemigo serían interrumpidos Y luego orar por la iglesia Porque la iglesia está lista Han estado listos durante los últimos ocho años Saben cómo es la guerra Pero ya están listos Las iglesias en toda Ucrania Para ministrar, ayudar a los heridos A ayudar a los que serían desplazados Estoy en el lado occidental de Ucrania Y las autoridades aquí en el oeste Están esperando que Cerca de cinco millones de refugiados Podrían estar huyendo en la parte occidental de Ucrania Y por lo tanto La iglesia está preparada para eso Se están preparando mientras hablamos Planificando y elaborando estrategias Sobre cómo enfrentar lo que podría ser Una gran crisis humanitaria George, vamos a continuar orando por la paz de Ucrania Y que Dios lo proteja A usted que está ahí en la zona en conflicto Gracias por acompañarnos De nada Muchas gracias por tenerme en el programa Gracias por continuar con Mundo Cristiano Las iglesias cristianas Se están preparando para recibir a los millones De ucranianos Que están huyendo del país A causa de la invasión rusa Hacemos contacto hasta España Con el pastor Gustavo Varela De la iglesia cristiana misionera La mano de Dios en Getafe, Madrid Pastor, gracias por acompañarnos Muchas gracias Igualmente ¿Cómo percibe la iglesia en Europa La situación que está viviéndose en Ucrania? Bueno, en este momento La verdad que es un momento Donde Primeramente Dios nos estuvo mostrando Nos dio muchas señales en la iglesia De que todo esto iba a acontecer Viene durante un año Nosotros como iglesia Pues Dios nos fue avisando En visiones Que Dios Iba a permitir esta Esta guerra Esta batalla Nosotros como iglesia Estamos Expectantes De poder Colaborar Y poder ayudar De alguna manera A toda esta situación Y sumarnos No solamente A ONG cristianas Sino también A otras ONG Que están en este momento Apoyando ¿Verdad? ¿Qué están haciendo ustedes Como iglesia Ante esta situación Pastor? Bueno Nosotros Como iglesia Y como ONG En la ciudad de Madrid Ayudamos A algunas familias Ucranianas Hace tiempo No solamente Por esta guerra Si no hace tiempo Le estamos proveyendo De alimentos Y bueno Lo que necesiten Como ropa Y todo eso Estamos ayudando A más de 300 familias Aquí en España Y uno de ellos Son ucranianos En este momento Pues Nosotros como iglesia Estamos abiertos A todo lo que va a venir Ahora ¿Verdad? A poder seguir Colaborando Y ayudando A este pueblo De Ucrania Porque estamos viendo Que hay un Un gran genocidio Y está habiendo Bueno Una persecución Tremenda ¿Verdad? ¿Cómo podrían Las personas Apoyarles En esta labor Que están desarrollando Ustedes? Bueno Primeramente Que el Señor Nos dé sabiduría Y inteligencia A ver ¿Cómo podemos Nosotros De alguna manera Apoyar En este punto Tan estratégico Que estamos nosotros En la puerta A Europa ¿Verdad? Estamos en España Entonces En este momento Pues España El presidente Español Ya abrió Las fronteras Para que Ya Muchos niños Están viniendo Huérfanos Hay más de 400 mil niños En este En este momento Que son niños Con extrema Necesidad Porque están En situación De abandono Gracias Por acompañarnos Pastor En esta intervención Conversábamos Precisamente Con el pastor Gustavo Varela Él es De la iglesia La mano de Dios En Getafe España Exactamente En Madrid Que están haciendo Un gran trabajo Vamos de inmediato Con nuestro compañero Kevin Valverde Que tiene más información Gracias Jonathan Y es que un ataque De estos Afecta La política mundial Analizamos Los posibles escenarios Con Joe Heger Él es especialista En seguridad internacional Y terrorismo Joe Un gusto Tenerlo con nosotros En el programa Con mucho gusto ¿Podría Estados Unidos Intervenir militarmente En Ucrania? Creo que es Importante Primero que todo Entender Por qué está pasando Esto Y en mi opinión Yo creo que Putin Tiene miedo De que Ucrania Exitosamente Se convierta En una democracia Liberal Y estreche Sus vínculos Con el occidente Eso es realmente El tema Porque esto Para Putin Sería peligroso En términos De que los rusos Su propia población Se anime A exigir Ese mismo grado De libertad Y democracia Y pues esto Pondría en peligro Su autoritarismo ¿Verdad? Y podría eventualmente Llevarlo a perder el poder Entonces a tu pregunta Si podría o no podría Claro que sí O sea Estados Unidos Tiene las fuerzas armadas Más poderosas del mundo Y la gran pregunta acá Es si es necesario Y si es en este momento Oportuno hacer eso Y también es importante Aquí entender Que la imagen De debilidad Que ha mostrado El presidente Biden En su cadencia Desde la forma Como camina hacia el podio Cuando hace sus discursos Pasando por esos lapsos Que tiene cuando habla Ni hablar de la forma Como salió a Afganistán Y como le está rogando A los iraníes Que se sientan a negociar Como ha fortalecido A China Como ha inclusive Fortalecido a Rusia Por ejemplo Desbaratando la capacidad De independencia energética Que logró la administración Pasada Todo ese tipo De políticas Y acciones Han debilitado A los Estados Unidos Por dentro y por fuera ¿Qué otros países Podrían verse Involucrados En este conflicto En un posible Conflicto armado? Nuevamente Yo creo que en este conflicto En los ojos de Putin Esto no es solo Contra Ucrania Sino es básicamente Contra los países De NATO Y los Estados Unidos O sea Contra el occidente ¿Verdad? Mira que por años El Kremlin Ha usado A los medios De comunicación rusos Para lavarle el cerebro A los rusos Con el cuento De que el occidente Es el malvado Y que están amenazando A Rusia Poniendo asesores militares En los países Aledaños con Rusia Etcétera O sea Putin se hace ver Y se ha hecho ver Todo este tiempo Como el gran defensor De Rusia Como si NATO Fuera una alianza ofensiva Y no la alianza defensiva Que es Y o sea Podríamos ir a la historia Para ver cómo nació Etcétera Pero Entonces ahora En esta partida De ajedrezco político De hecho a Putin Le sirve Que el occidente Y Estados Unidos Pusieran ahorita Tropas y misiles Inclusive en las fronteras De Rusia Eso le Él podría decirle A su gente Ve Se los dije Joe ¿Qué implicaciones Tiene esto Para Oriente Medio? Mira Si esto continúa Y se agrava Esto va a ser un problema Para todo el mundo Ok Mira Económicamente Mira cuánto ya subió El crudo Cuánto bajaron Los mercados Financieros A nivel mundial Considera también Las exportaciones De alimentos De minerales Que salen de esa región O sea Esto va a afectar A todo el mundo Si se sale de las manos A tu pregunta Específica Con el Medio Oriente Obviamente Como dijimos antes Irán está mirando Esto de cerca Muy muy de cerca Está viendo cómo Reacciona el occidente Ya que también Es enemigo de Irán En Siria La presencia Rusia Ya puede cambiar Todo el tono Y eso afectaría Obviamente A la realidad Que se vive En la frontera Entre Líbano Siria Y Israel Por supuesto Joe Muchas gracias Gracias por acompañarnos Mucho gusto Conversábamos con Joe Gere Él es especialista En seguridad internacional Y terrorismo Nos ponía en contexto Lo que podría suceder Ante un eventual conflicto Armado entre Ucrania Y Rusia Jonathan Usted tiene mucha más información Muchísimas gracias Kevin Y una de las preguntas Que nos hacemos Es ¿Qué podemos hacer Los cristianos En América Latina? Invitamos para conversar Con nosotros Desde Guatemala Al Pastor Ronnie Madrid Pastor Muchas gracias Por acompañarnos Con mucho gusto Con mucho gusto Pastor ¿Cómo asumir Esta situación Que está viviendo En este momento Ucrania Nosotros como cristianos? Debemos ser Empáticos Con los que están sufriendo Y también Tener mucha Serenidad Sé que cuando Suenan Estos Tambores de guerra Y hay estos ataques Podríamos llegar Nosotros A caer en dos extremos Uno Una apatía total Y decir Bueno Como no es Cerca de Mi latitud Entonces Ni siquiera Le voy a poner Atención O por otro lado Podríamos caer En el extremo De De caer En preocupación En ansiedad Y Podría alguien Tratar de aprovechar Esto para infundir Mucho más temor Pero recordemos Que el señor Nos habló De que Antes del fin Iba a haber Iba a haber Guerras Y rumores De guerras ¿Qué podríamos Hacer nosotros Como iglesia? Como iglesia Creo que debemos Estar Atentos Para ver Si podemos Apoyar A la iglesia Ucraniana Y Sobre todo Y fundamentalmente Tenemos que Reconocer El papel De la oración Cuando Los cristianos Enfrentamos Situaciones Difíciles Lo mejor Que podemos Hacer Es Ver Hacia la oración La oración Es pedir a Dios Que intervenga En nuestros asuntos Como nos dice El salmo 24 En donde El poema O la canción Esta dice Abran las puertas Para que entre El rey de gloria ¿Quién es ese Rey de gloria? El señor Jehová De los ejércitos Cuando nosotros Oramos Estamos invitando Al señor A que intervenga En esta situación Pastor Nos ayudaría A dirigirnos En oración Por el pueblo De Ucrania Queremos pedirte Señor Que tu paz Se establezca En esos territorios Que lo que El enemigo Ha planificado Y ha diseñado Para destruir Para hurtar Matar Y destruir No se logre Sino que sea Tu paz La que se establezca En ese lugar Señor Que lo que El enemigo Había diseñado Para traer Mucho más dolor Que esos planes Sean interrumpidos Que sean abortados Esos planes Y que tu paz Llene Ese territorio Señor Jesús Y que de forma Diplomática Se lleguen A acuerdos Que en este momento Parecieran imposibles Pero que tu lo hagas Que tu traigas La solución A este conflicto Bélico Que se ha desatado En esta parte Del mundo Y te pedimos Por los que están Sufriendo Por nuestros hermanos En Cristo Que están sufriendo Envía ángeles Señor A socorrerlos Y te pedimos Y te pedimos Por todas las personas Que están sufriendo Que esta situación Sea también Una oportunidad A través de la cual Nosotros Volvamos a ver a ti Como nuestro Ayudador Confiamos en que tú Escuchas Nuestras oraciones En tu nombre Oramos Amén Muchas gracias Pastor Por acompañarnos A usted Muchas gracias Gracias Pastor Por acompañarnos Y dirigirnos En oración En este momento Conversamos Con el Pastor Ronnie Madrid Él es parte De la Iglesia Vida Real Que se encuentra En Ciudad de Guatemala Vamos a hablar De Colombia Al volver de la pausa Porque este país Se convirtió En uno de los más permisivos En cuanto al aborto Ya casi volvemos Hola ovejitas Somos In Christ Kids Dios nos dio Una misión muy especial La cual llevamos a cabo A través de contenido Para bebés Y para niños Que pueden ser usados Aún desde el vientre Con canciones basadas En la palabra de Dios Enseñanzas Y mucho más Gracias por continuar Con Mundo Cristiano Esta semana Colombia ha sido noticia Por una lamentable decisión La Corte Suprema Constitucional Ha permitido el aborto Hasta los seis meses De embarazo Con cinco votos A favor Y cuatro en contra La Corte Constitucional De Colombia Tomó una decisión Histórica Sobre la Despenalización Del aborto El alto tribunal Decidió Despenalizar El aborto Totalmente Durante las primeras 24 semanas De embarazo Se ha hecho Se ha hecho Una despenalización Total Y se autoriza A la madre Con el beneplácito Del pueblo colombiano Con el beneplácito De las cortes A que Se mate A un inocente Reconociendo Reconociendo Como un derecho Fundamental Que tienen Las mujeres Por su parte El presidente De Colombia Iván Duque Se pronunció Ante la decisión De la sala plena De la corte Constitucional Que despenalizó La interrupción Voluntaria Del embarazo Hasta la semana 24 De gestación Interrumpir Una vida En gestación Atentar Contra esa vida En gestación Es algo Que no se puede Ni trivializar Ni banalizar Y hoy Vemos una situación Que genera Dolor Y es Que se pueda Interrumpir Esa vida En gestación Hasta los Seis meses De embarazo Sin justificación Alguna Aludiendo Que es un derecho De la mujer Que me preocupa A mi como Presidente de Colombia Que con esa decisión Se termine Trivializando Y banalizando Hasta el punto Que las prácticas De interrupción De esa vida En gestación Se empiecen A considerar Como un método Anticonceptivo Y eso Desnaturaliza El propósito De proteger La vida Y no podemos Ser ausentes De esa conversación Ante tal decisión Las reacciones No se hicieron esperar Grupos feministas Celebraron la decisión Pero los defensores Pro Vida Y la iglesia cristiana Rechazaron Inmediatamente Esta decisión Yo levanto Desde este lugar Mi voz En defensa De los que no tienen voz Y en contra De los que afirman Que matar A un inocente En el vientre De la madre Y perdóname Que lo repita Es un derecho Fundamental Si en sus países Está sucediendo eso Realmente es momento Que los que Creemos en la dignidad De la vida humana Nos levantemos Para decir No al aborto Si a la vida Y es que la iglesia cristiana No se ha quedado Ni quieta Ni callada Desde ya Se han unido Para sentar Su postura Ante esta decisión Que ha implementado La corte constitucional Vamos a rechazar Ese decreto de muerte Donde permiten El aborto A bebés En gestación De 24 semanas Nosotros somos Voceros de la vida Y además Una responsabilidad divina Hablar por el mundo Y por el desvalido Es responsabilidad De nosotros Los líderes cristianos En nuestra nación Todos ellos Podemos estar En la plaza de Bolívar A las 2 de la tarde El domingo Protestando Y orando Y las que van a hablar Son mujeres Van a hablar Líderes Mujeres Jóvenes Mujeres Que están reclamando Que no se apruebe Ese decreto Es de recordar Que la constitución Colombiana Dice que la vida Es un derecho Fundamental De cada ciudadano Por ende Es que Colombia Siempre ha defendido Estos derechos La iglesia cristiana Por eso tampoco Se va a quedar callada Ante estas decisiones Que toma la corte Constitucional Por estos días Se seguirán realizando Diferentes manifestaciones Plantones Y sobre todo Oración Por la nación Desde Bogotá Colombia Informó Angélica Pacheco El cantante Puerto Riqueño Farruco Testificó en pleno Concierto De forma contundente Su fe en Jesús Y pidió perdón Por el contenido De su música Y créanme No es fácil Yo pararme aquí De nuevo Sabiendo todo Lo que me ha pasado En mi vida Pero hoy en día Puedo decir Que Dios Está bregando Conmigo Hoy en día Puedo decir Que no importa Lo que pase En tu vida Aunque tú Te derrumbas Y te rompas Dios te ama Así Dale como él Fue durante Su más reciente Concierto En el FTX Arena En la ciudad De Miami Cuando el reggaetonero Puerto Riqueño Carlos Reyes Mejor conocido Como Farruco Decidió en pleno Concierto Testificar de manera Contundente Su fe en Jesús Y pidió perdón Por el contenido De su música El artista Reconoció Que el amor De Dios Lo ha levantado A pesar De sus errores Durante el espectáculo Del cantante Estaba incluido Su éxito Pepas Sin embargo Farruco No la cantó Y por el contrario Renegó de la letra Que habla Sobre el consumo De drogas En las discotecas Si es un tipo Que me creía Mi propia mentira Que porque mi canción Estaba número uno Yo no sabía El mensaje Que yo estaba diciendo En mis canciones Que le decía A la gente Que pepa Que no me una pastilla Para que sea feliz Y vive la vida Dura ¿Tú sabes qué? Yo no me siento Enhorbioso De eso ¿Sabrá Dios Cuántos de sus hijos Le dice De ahí Y hoy en día Me paro Como un varón A decirle Que me perdone Como ser humano Porque el amor Empieza por el perdón Y es que Farruko No es el primer caso De una celebridad De este género Que manifiesta en público Su acercamiento a Dios Héctor Delgado Antigua estrella Del reggaetón Conocido como Héctor el Fader Y quien actualmente Es pastor Fue uno de los primeros En manifestar Con determinación Su conversión Al enterarse De la posición Que tuvo Farruko Recientemente Escribe en sus redes Sociales Lo siguiente Te felicito Por ser valiente Hermano Y le pido a Dios Que te dé valentía Y fortaleza Para que obtengas La victoria En todo este proceso Que te dé valentía Para cuando vengan Las pruebas Luchas Ofertas Y las artimañas Del enemigo Las puedas vencer Que te dé la valentía Para predicar El evangelio Puro Y santo Tal como está escrito Sin desfallecer Actualmente Farruko Está trabajando Un nuevo tema Cristiano Llamado Bendición y Gracia Y esperamos Que a través De estas canciones El mundo entero Conozca Más a Dios Con un mensaje Positivo Angie Zamora Mundo Cristiano Como siempre Le recordamos Puede recibir Todas estas noticias En su correo electrónico A través de nuestro Boletín de noticias Puede inscribirse A través de nuestra página Mundo Cristiano Punto TV Y también recuerde Que este es un buen momento Para que usted Donde esté Ore por Ucrania Y por todas las personas Que están viéndose afectadas En este momento Por la desgracia De la guerra Nos vemos en ocho días Dios les bendiga ¡Gracias!